Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video más acá en Carolina Hernández Verdad, esperando se encuentren de lo mejor Ya que yo gracias a Dios estoy muy bien el día de ahora Les voy a echar unas tortillas a la cocinita que yo les mostré Verdad que un amigo decía, cuando nos vas a mostrar cuando estés echando tortillas Entonces, y aquí en verdad tenía la duda de que si yo podía echar tortillas con las uñas así Entonces, mucha gente dice, no puedes hacer tortillas así Y ahorita les voy a mostrar que si se puede Correcto, grande de chelito No, eso piensa mucha gente y no, fíjense que no hay complicación de nada Es como para lavar ropa Hay quien dicen, así no puedes hacer nada Y bien gente, vaya, miren, así echamos las ricas tortillas Lo que es en el campo Miren, si ustedes ven que hay más y palmeyes y palmeyes porque a ella le abunda más que a mí Es claro, ¿verdad? Entonces, a mí me cuesta un poquito más por lo mismo Entonces, agarro las masitas, ¿verdad? Sí, pero tenían más Tenía más de lo normal, ¿verdad? Sí, yo solo las hice tan bien Pero miren, ya les vamos a mostrar las que ya llevamos Es que, como comenzamos, ¿verdad? Ahí por unos fallos No comenzamos desde Bueno, yo no estaba Fallos eléctricos Yo había empezado Ahí empezó, yo no estaba Había salido Y ya cuando vine Y ya cuando vine Como yo ya le había dicho De la idea que yo tenía Y pues Y pues entonces me dice Ella no va a grabar Pues le digo, bien Pero yo quería respirar un poquito Porque De igual, miren, no tome ni agua Ya voy a tomar Porque eso es malo Y estar acá en este gran vapor, ¿verdad? Porque fíjense Bueno, antes, ¿verdad, mami? Sí nos Nos jueguíamos Nos jueguíamos Allá en la cocinita Porque El tamaño era tan chiquito Pero tan chiquito Puro horno era Puro horno Entonces cuando Así como aquí Ponemos huevo allá y acá Y no pasa nada Porque el aire libre Pero cuando estábamos En esa cocinita Y teníamos huevo en los dos lados ¿verdad? Sí Hasta los cipotes Cuando entraban Decían Que vapor No se soportaba Así no, pero nada Todo es sancochado Es que en la cocina Uno es el sancocho Sí Ya les Miren, ya les vamos A mostrar ahí quizás, mano Ya va lleno, ¿verdad? Vaya, les vamos a mostrar ahí Las que tenemos en el comal Y las que están ya hechas Ahora molimos un poquito más, ¿verdad? Sí Es que yo sentí Que aquel día no nos duraron No, pero no es eso Fue porque en un día Fuimos a tener una caliente Sí, también Sí Eso Entonces ahorita pues Molemos un poquito Vaya, miren La verdad es que No hay ninguna diferencia En mis tortillas Así, así Entonces Miren Normal Y queda normal Como normalmente yo las hago Y todo Entonces les vamos a mostrar ahorita Ya donde está lleno Vaya Ahí empezó a desinflarse Miren Ahí empiezan Ya miren Las ven del mismo tamaño Claramente las echamos Pues del mismo tamaño Miren Sí Vaya Así es de que Pues ahí está El tomado está un poco caliente Caliente Entonces por eso tenemos que estar al pendiente Ahí, ¿verdad? Sí Porque si no Tortillitas quemadas Pero dicen que son las más buenas Así dicen Yo sé de que muchos amigos extrañan Todo esto Una tortillita Está hecha De maíz Recién Recién cocido Recién cocido Y todo, ¿verdad? Entonces vaya Ya echaron ya la mía Para que vean Son totalmente igual que las de mi mamá Igual El mismo tamaño Ah, vaya Aquí vamos a Miren Aquí van ya estas Aquí van, ¿ver? Aquí ya van Como cuántas Cree que van ya, mami? Ya lleva más de 20 El rimero El rimero, ¿verdad? Sí Joló para ver Dos, cuatro, seis Ocho, diez Catorce, dieciséis Dieciocho Veinte Veinticinco van Veinticinco Joló en este rimerito, gente O sea que van como a unas cuarenta y cinco Porque el otro puede ser Ajá Vaya Aquí el comalito ya se nos está El comalito, dijo Ya se nos está quedando un poco solo Pero Pues ya vamos a empezar A palmear las dos Así de que Continuemos Vaya Y miren Continuamos Porque ya vieron Que tenemos llenita La aguacaladita Estos días ha sido más chiquita Terminamos Con cuanto Terminamos más Que es más media hora Y ahora sí que Bueno que como al principio Comenzó sola, ¿verdad? Sí Y pues habían otros Otras distracciones Estaba Estaba de patagrava Ajá Estaba de patagrava Estaba de ahí Entonces Y como yo tampoco no estaba Que era la que más me abunda Por eso también Hamos terminado rápido ¿Verdad, gente? Vaya Vaya Miren, gente La verdad es que A un principio Cuando yo una vez Verdad Me puse las uñas Y me las puse tan chiquititas Ahorita yo Me las he dejado Estas son las más largas Que yo me he puesto Entonces una vez que me las dejé bien chiquititas Tudé y yo decía Quizás no voy a poder hacer nada Dije yo Pero pues Sí Sí Me acostumbré Mi mamá igual me decía ¿Verdad? Que no iba a poder hacer nada Pero bien, gente Que así somos las salvadoreñas O ¿Cómo es que dice la canción? Salvadoreñas Que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Pero dice esas negras Yo no sé por qué nunca dijeron chelitas tampoco En la música solo dicen negras Estas negras con su caminar me hacen delirar Y entonces nunca escuché que dijeran chelitas Nunca Piensan que las chelitas están solo en Estados Unidos No También habíamos gringas en El Salvador Sí Como me dijo una persona Una vez una persona me dijo en el bus Usted es la gringa salvadoreña Sí Vale Ahí verdad Vamos Hoy voy a hablar un poquito Vamos a saludar ahí a todos los que están ahí Viendo a Carolina Hernández Verdad Y un saludito ahí también Bueno, los nombres favoritos Yo no he visto ahí Pero Allí pues un saludo ahí Para los amigos René Aguilar Verdad Así es Saluditos amigos René Fíjense de que Un amigo me había puesto una foto Que publique del día de San Valentín Miren Como hasta ayer se había olvidado Del feliz San Valentín Ya tarde De verdad pero seguro Pero porque la señal no nos ayudó este día Sí Entonces Verdad Un amigo había puesto ahí que los saludara Pero no me acuerdo Como era el nombre Ni hasta donde Fíjense que un día me voy a dar este Tiene que hacerles un video ahí Saludándolos Donde saquen los nombres de ustedes Y de donde me miran Por eso si quieren un saludo Ah comenten en este video Para yo también anotar todos los que comenten También anotarlos y saludarlos Gracias Gracias Porque ya que nos venden de diferentes países Por lo tanto Salvadoraneños Como mexicanos Como Hondureños De Costa Rica También Verdad Están ahí En Panamá Y también Estados Unidos Pero Por supuesto Están ahí Otra El país de Chile Creo que es que un amigo se ha reportado Fíjense que yo aquel día entré A lo de mi canal Verdad Todas las estadísticas de mi canal Y me entró curiosidad A revisar De donde eran los De los países Que miraban Entonces Más que todo Aparece Estados Unidos Sí Entonces Hay muchos amigos Que se reportan También de México México También Hay un gran número De suscriptores Ahí México Mexicano México Mexicano Sí De verdad Que hay muchos mexicanos Que se reportan Sí Hay bastante personas Ahí de México Verdad Que se reportan A veces De De Salvador Dicen No pues Soy Son un poco Dicen Soy salvadoreña Sí Pero algunos Tal vez No dicen Verdad Al otro Sí Pero Ahí vemos También Pues el apoyo De De todos Ustedes Allí Verdad Como dicen Los Hermanos Salva Belén Sí Lionel No hay ni un galón De agua lleno Sí Te dice Que hay ahí ¿Eh? ¿Qué ven es? Esa Rafa No soy yo ¿Quién es? Vaya Después de una pausa Publicitaria Volvemos Y le voy a mostrar Cuando nos falta Pero Este es el que Llevábamos Ahí estábamos Bueno Pasó Adiós Entonces Nos pusimos Ahí un poquito Atención Y ahora Nosotros Miren Que también Tenemos Aquí en el agua Porque Como yo les dije Acá Quiero acionar Aunque estemos A lo libre Siempre es un vapor Que nos llega Sí Así es de que Entre todo Hay que cuidar La salud De nosotros También Sí No porque Vaya Porque vaya Aquí estamos Haciendo Lo que es De comer Verdad Las tortillitas Que a diario Pues nosotros Consumimos Porque acá Sí Pues la En cambio En otro lado Yo sé Verdad De que Hay en otros Países De que Nimuelos Toca Solo De harina Y hay Muchos amigos Que por eso Extrañan Estas tortillas De acá Por eso Hay quienes Por eso Hay quienes Mandan A pedir Las tortillas Así Por viajeros ¿Verdad? Porque Yo sé Que extrañan Es como Comerse Una tortita De O los tamalitos De los Y allá Hay ustedes Que a veces Venden cosas Es como Las pupusas Allá Venden pupusas Pero como dicen Los amigos De que allá Nada es igual Eso Dicen que No es igual El sabor Que se acaba Ajá Así dicen Ajá Entonces Es que No hay nada Como el original Así es En holocuilta Dios Ay La vez pasada Mamá me probamos Unas pupusas Tan ricas Deliciosas Pero así Como hacen pupusas Buenas También hay puestas Que no las Saben que Masada Al preparar Fíjense que Todo depende Ahí del preparamiento De las cosas Que lleva adentro Porque la masa Simple No da sabor Sí Pero el conqué Que lleva adentro Hay que Tienen que saberlo Preparar Miren yo Miren yo Una vez Aquí en mi Cantucito Pedí Unas pupusas De pollo Pero No parecía Pollo No sé Ni que era Entonces Recaudo Ajá Recaudo Entonces Fui a un lugar Y las probé Pero Que deliciosas Esas pupusas Ahí Sabían que eran De pollo Sí Esas Sí Me gustaron Vaya Mi gente Así es de que Así quisimos Hacerles El video Bueno Les digo Quisimos Porque aquí Estaba mi Mami También Me va Acompañando Así es de que Cuídense Muchísimo Muchísimas Bendiciones Y nos vemos En un próximo Vídeo Chau